Música Eran casi la una de la tarde del 30 de enero del 2002. El campesino Fernando Nahuelpi caminaba de regreso a su hogar después de una agotadora jornada. Era su rutina de siempre. Sin embargo, ese día la soledad del callejón El Álamo le tenía preparada una macabra sorpresa. Los perros vagabundos que llamaron su atención habían devorado un hueso de grandes proporciones. Al acercarse, Nahuelpi descubrió que no se trataba de restos de un animal. Los vestigios de una media y la forma del pie revelaban que era una pierna de un ser humano. Pocos minutos después, los efectivos de la brigada de homicidios llegaron hasta el callejón El Álamo, ubicado en el sector de Labranza, a 15 kilómetros de Temú. En un área de matorrales, a pocos metros de donde estaba la pierna, los policías encontraron el resto del cuerpo, también devorado por la acción de roedores y otros animales. La impresión de los detectives fue aún mayor cuando comprobaron que al cadáver le habían amputado las manos. La impresión de los detectives fue aún mayor cuando comprobaron que al cadáver le habían amputado las manos. Pamela Zúñiga nació y se crió en el poblado de Bajos de Buenutil, a unos 15 kilómetros de Parral, en pleno campo. Proveniente de una familia pobre, Pamela comprendió que su futuro no estaba allí. Tenía 16 años y soñaba con algo más. Por eso, aceptó de buenas ganas la invitación para pasar las vacaciones de invierno en la casa de su tía Maritza, en Santiago. Corría el año 1996. Allí conocería a Claudio Castillo, profesor de Historia y vecino de Maritza. Claudio era 10 años mayor que Pamela. Sin embargo, entre ambos se produjo una fuerte atracción que iría evolucionando con el correr de los días. Claudio, ven a ayudarme, por favor. Me llamó la atención porque me pareció como más madura de lo que podía ser una persona de su edad, en ese momento. ¿Físicamente te atrajo inmediatamente? Sí, por supuesto que sí. Claudio estaba deslumbrado y comenzó a viajar continuamente a Parral, donde Pamela cursaba su enseñanza media. Yo la fui a visitar varias veces a Parral, sin que nadie más lo supiera. Sabía por los dos, no más nadie más. Y algunos fines de semana estuve con ella, porque ella estaba ya, vivía sola en una casa. ¿En esas visitas a Parral quedas embarazada Pamela? Sí, en unas veces, sí. Y yo en realidad cuando supe, yo no tenía ninguna duda que yo quería estar con ella. Nunca pensé, chuta, ¿qué vamos a hacer aquí? Ahí me dijo ella, porque ella estaba pololeando con Claudio y que estaba embarazada. ¿Cómo recibió usted la noticia, Norma? Sinceramente no me gustó, porque yo quería otra cosa para ella, o sea, quería que tuviera una carrera y trabajara como ella pretendía. Ahí ella me dijo que estaba enamorada, que se quería casar. Incluso yo le dije, Pamela, le dije yo, si te complica el hecho de tener un hijo, un hijo se puede criar, no te cases porque estás embarazada. No, me dijo, si me voy a casar porque estoy enamorada. Finalmente, Claudio y Pamela se casaron en Buenutil el día 7 de febrero del año 98. La joven tenía ya cinco meses de embarazo y había abandonado el colegio. El matrimonio con el profesor de historia Claudio Castillo le permitió a Pamela Zúñiga, una joven campesina de origen humilde, asomarse y descubrir nuevos horizontes. Al comienzo hubo entre ambos una fuerte atracción y un amor que parecía genuino, que incluso los llevó a casarse y a vivir durante tres años en esta casa de la población Nuevo Amanecer, acá en Temuco. ¿El matrimonio cómo anda al comienzo? Al comienzo bien, bastante bien. Yo diría que los dos primeros años, bien. 98, 99, 2000. Cuando nació nuestro segundo hijo, ahí parece que como que empezó a cambiar algo. Ya, mi amor. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Como no sabía cocinar, no sabía hacer muchas cosas, era poco responsable con su plata. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué estás así? Ya, ya, ya No puedo más, te juro que ya no puedo más Con los niños no me queda tiempo ni para respirar Yo trato de hacer las cosas bien, pero todo me sale mal, ¿no? Ya, 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 tranquila, tranquila, mira, si debiste tener un mal día, amor Es que todos son malos días, amor Yo me lo paso aquí sola, sin nadie con quien hablar, sin nadie que me ayude Tú te vas temprano y volvís cuando yo tengo a los niños acostados ¿Qué quieres que haga? Hoy me paso todo el día enseñándole a los 40 cabros endemoniados Y me enseña me llego a la casa y tú estás ahí con la cara larga Como que nos faltaba comunicación Como que no estábamos de acuerdo en las cosas Y yo siempre el otro día que veníamos de mundos muy distintos Y formas de ver la vida distintas ¿La diferencia de edad pesaba también? Quizás, no sé Que estoy aburrida, po Yo también necesito salir a hacer otras cosas Ya ni siquiera veo a mis amigas, po Como que ya no, ya no, como que no nos soportábamos los dos Hoy te estás comportando como una cabra chica Lo único que piensa es en el carrete Y a pensar en estudiar, oye, que sería más provechoso para ti Claro que me gustaría terminar mi estudio, po Como una persona normal, pero no he podido ¿En qué minuto querís que lo haga? Mira, si me parece muy bien que tú quieras estudiar Si yo quiero que tú lo estudies Mira, si, pero tienes que organizarte Mira, la casa está sucia Yo llego cansado, con hambre A ti no te importa lo que a mí me pase, ¿cierto? Como tú andas allá afuera, a mí me encantaría salir también En medio de las crisis con su marido Pamela decidió retomar sus estudios Interrumpidos hace tres años Producto del matrimonio y de sus embarazos Una deuda que no quería seguir postergando Ya corría el año 2001 En esa oportunidad se matriculó en este lugar El Colegio para Adultos, Vida y Paz Ubicado acá en la calle Bulnes De la ciudad de Temuco En el colegio, Pamela forjó una estrecha amistad con Úrsula Fritz Y Joaquín Pino Dos jóvenes que se convertirían en sus verdaderos confidentes Oye, ¿por qué no vamos a mi casa? ¡Oh! Oye, ¿tu casa? Ya, qué buena idea Pero eso sí que yo tengo libre hasta las 6 mamás Porque tengo que ir a buscar a mi hijo, Alfred Ya, oye, ¿y el Claudio a qué hora llega? No, si el Claudio no llega hasta el fin de semana No estoy haciendo clases ni canarias Oye, sí, para nada más sé que me gustó Ahí ya definitivamente yo diría que ya ninguno de los dos queríamos seguir juntos ¿Yo voy a buscar a Carlos y nos juntamos en tu casa? Ya, pues Oye, ¿traen algo para la once, sociedad? Claro Ya, nos vemos Oye, Joaquín Y pregúntale a ese flojo por qué no olvidar clases Ya, ok Chao Oye, lleguemos a las 6 del jardín porque yo no me distraigo Igual no me ha ido tan mal como yo pensaba Lo único que quiero ahora es terminar mi cuarto medio Aunque igual no quiero dejar de ver a mis compañeros Oye, Pame ¿Y qué pensáis hacer cuando terminemos? A mí me gustaría encontrar un buen trabajo Para independizarme y irme a vivir sola Déjense los chiquillos Párate Escóndete ahí A esas alturas los problemas de comunicación con su esposo Se habían agudizado Y Pamela encontró los amigos que tanto añoraba Y en especial la compañía de una persona Que cambiaría radicalmente su vida Castigado por no ir a clase Hola Bien, ¿y tú? ¿Tú viste, no? Oye, ¿te dio un partido de chiquilla? Oye, sí, porque tengo un hambre ¿Por qué no tengo un tecito? En junio de ese año Pamela inició un furtivo romance con Carlos Parada y Llanes Un joven de 20 años Que en esa época, además, trabajaba como guardia de seguridad En una conocida empresa embotelladora de Temuco Una relación de la que solo Úrsula, Joaquín y otro par de amigos Estaban enterados Pero ahí hay una relación peligrosa Ustedes saben que Pamela es casada Está casada con Claudio ¿Cómo miraban ustedes todo esto? ¿Qué comentaban con Pamela sobre este tema? A ver, yo siempre dije que estaba bien Que estaba bien Porque de hecho que ella era una persona joven Se casó solamente para salir del campo No estaba enamorada Entonces, de hecho, conocer a una persona de su misma edad Pensaban igual Yo siempre lo encontré bien Siempre le ayudé en todo lo que pude ¿No estaba enamorada de Claudio? No No Oye, Pamela, voy a pasar a la cocina a hacerme un café Sí, pasa nomás Pamela, huevona, llegó el Claudio Llegó tu marido Hola, ¿cómo estás? Hola Hola, ¿qué tal? Unos compañeros Él es Carlos Hola, mucho gusto Mi pololo Estás estudiando, ¿eh? Sí ¿Claudio nunca sospechó de esta relación de Pamela y Carlos? No, porque él siempre cuando llegaba estábamos con Carlos ahí Pero él pensaba que era mi pololo Eso era lo que me decía a mí Pamela siempre Que ella era el que Úrsula era la polola Eso era lo que siempre me había dicho Y yo le creía porque en realidad no Parecía creíble Sí, parecía creíble, claro O sea, tú tenías que actuar ahí y jugabas un papel clave en esto Claro, los dos éramos pareja para Claudio Pero nunca sospechó ¿Y no te parecía peligroso fomentar o jugar este papel? La verdad no No Todos los amigos, tú también, Joaquín, ¿tabas en esta posición de taparle a Pamela la relación extramatrimonial? A nosotros no nos parecía malo Sinceramente eso no nos parecía malo Sabía, amorcito, yo estoy viendo cansadísimo Así que me voy a tirar un rato a la cama, ¿bueno? Ya Permiso, ¿eh? Sí Pamela no le preocupaba esto No No Quizá ahí se nos muestró como un juego de verdad ¿Tú en algún minuto intuiste o sospechaste que ella podía tener algún romance con uno de sus compañeros, con Carlos? Eh... Lo sospeché así levemente Oye, menos mal que la sacaste con que eran polonos Oye, ya Mejor váyanse Sí Tonta Chao Con Claudio lejos, haciendo clases en Licanray, la relación de los jóvenes se hacía más fácil Incluso Carlos le presentó a Pamela a dos de sus compañeros de trabajo en la embotelladora Guardias de seguridad, igual que él Hola, el Manuel Pérez y el José Baeza Hola Hola La Pamela Hola Pamela, mi bonola Así que tú eres la famosa Pamela, la que llama siempre a Carlos Y tú eres el que me contesta el teléfono y me lo pasa, ¿no? Eres el mismísimo, en cuerpo y alma Yo también te he contestado algunas veces Ella me va a acompañar a la empresa si quedaba un poquito tarde Más que tras agua ¿En qué nos tenemos que ir para allá? Pues le dos y qué asociación El quiebre matrimonial estaba cerca Y la ruptura definitiva se precipitó por una simple discusión que derivó en un serio incidente Y tomé un reloj que había que ella me había regalado Y yo lo hice como a propósito y lo tiré al suelo En el fondo es como decirle, no quiero nada contigo Era una manera de decírselo Y ella después me dijo que ya no quería seguir más conmigo Bueno, le dije yo Entonces, hasta aquí llegamos Así fue ¿No te importó mucho el tema de los hijos? Ya definitivamente no lo soportabas En ese momento, claro, sí No nos soportábamos, yo creo Los dos La Pame me llamó Me llamó por teléfono y me dijo que Que ella se quería separar Porque las cosas ya no funcionaban entre los dos Y... Él me dijo que qué pensaba yo Pero le dije, ¿Pamelita? Le dije yo, yo ahora te digo lo mismo Que te dije cuando tú te ibas a casar La decisión es tuya Y tú pones todo de tu parte Para que se vaya a la casa, entiendo, ¿no? Claro, yo, o sea, yo le dije Bueno, si tú quieres, ándate Y nos pusimos de acuerdo Y le dije, ya llévate Todas estas cosas Déjame esto a mí Y algunas cosas mínimas Para que yo, para yo, para vivir, digamos Y tú llévate todas estas cosas Y tú te vas con los niños Luego de su separación de Claudio Castillo Pamela se trasladó a vivir Junto a sus dos hijos A esta pequeña casa Ubicada aquí en la Villa Maipo En el sector poniente de Temuco Corría diciembre del año 2001 Y pese a su reciente quiebre matrimonial La mujer se notaba tranquila E incluso feliz Había puesto término A una relación Que se había tornado insoportable Tanto para ella Como para Claudio Lo tomó todo súper bien Ella estaba feliz sola En ningún momento Se vio arrepentida Nada En su nueva casa Pamela tendría una vecina Muy cercana Andrea Parada La hermana de Carlos Quien también pasó a formar parte De su círculo más estrecho Bueno y como yo soy de este barrio Te doy la bienvenida Y cualquier cosa cuenta conmigo Gracias puh Cuñadita Ya salud Salud por mi amiga Y por su casa nueva Salud Ahora podía disfrutar libremente De su amor por Carlos Sin necesidad De seguir ocultándose Estas cositas que he ido dejando acá Te las voy a echar igual Sin embargo El destino lo separaría Al menos físicamente Carlos Fue aceptado en la escuela De formación policial de carabineros Con sede en Valdivia Te voy a echar de menos Igual me parece súper bien Que te vayas a la escuela de carabineros Es mucho mejor que estar trabajando de guardia Vaya a crecer como persona Además a mi me han dicho Que es súper lindo Valdivia Sí Oye Sin embargo Muy pronto Esos sueños Se estrellarían Contra una durísima realidad económica Si bien su ex marido Claudio Pagaba el arriendo de esta casa Y financiaba pañales Y alimentación de sus hijos Había cortado totalmente Los aportes en dinero Y le compraba pañales Y le echa a los niños Y más no Yo en ese momento Lo único que me interesaba Era el tema de los niños Eso era lo único Que realmente me estaba interesando Ya Ahora Pamela estaba asfixiada Y no podía quedarse De brazos cruzados Pamela comenzó entonces A buscar la ayuda de Manuel Pérez Uno de los ex compañeros De trabajo de Carlos ¿Tú en algún momento La acompañas a la embotelladora Donde Manuel? Sí Háblame de ese viaje A ver Ese día fuimos a A buscar una plata Una plata Que Manuel le iba a prestar a Pamela Oye Gracias Manuel Y tú te pasaste Apenas pueda Yo te la devuelvo En serio No le va Ya Chao Chao chiquilla Que me vaya súper bien Gracias Y cuando íbamos como a mitad de cuadra Más o menos Manuel la llamó Pamela se devolvió a conversar con él Estuvieron conversando un rato Y después nosotros nos fuimos Y Esa fue la única vez Que yo la acompañé Cuando estaba Manuel ahí ¿Por qué le iba a pedir plata a Manuel hoy? Porque Claro Que no tenía a qué más acudir a ella Y acudió a Manuel Que era el amigo de De Carlos Eso por lo no ¿Esa era toda la relación Que tenían La amistad con Carlos? Sí Poco antes de la Navidad del 2001 Pamela estaba sola en Temuco Sus hijos Se encontraban en Bajos de Buenotil Junto a la abuela materna Pero muy pronto Recibiría compañía Carlos Gozaba de días libres Y había viajado desde Valdivia Para pasar junto a ella Las fiestas de fin de año Oficialmente Ya estoy separada del Claudio Y mi mamá vino a buscar a los niños Para llevárselos a Parral Ahí le conté de la separación Y dijo que me iba a ayudar A pedirle legalmente Una pensión alimenticia a mi ex Es que en un mes Pasan muchas cosas conmigo Ella vivía solamente el momento En ningún momento dijo Yo más adelante voy a hacer esto No, nunca Nunca nos comentó nada de eso Estaba feliz Estaba súper contento Súper contento Más que contento Por esos días O por esas semanas Digamos Pamela comienza a buscar trabajo Estaba necesitada trabajar ¿Cómo la viste tú? Estaba Ella tenía hartas ganas de trabajar De juntar plata Antes de estar con sus niños El día jueves 3 de enero La situación en la casa de Pamela Hizo crisis Afectándola incluso En los servicios más básicos O sea El nivel de los problemas económicos Era muy muy grave Sí O sea Lo que uno le podía mandar Con eso tenía que Al extremo Que faltara la comida En esa casa En algún momento Sí Porque ella me lo dijo Por teléfono un día me llamó ¿Aló? Mamita Hola ¿Cómo están mis niñitos? Qué bueno Oiga ¿Sabe que necesito pedirle unos pesitos? Para comprar algunas cosas Es que hace dos días Que no como nada No No se preocupe más de la cuenta Si ya voy a encontrar un trabajo Ya Ya La tengo que dejar Porque me están llamando Chao Hola Hola ¿Cómo estáis? Bien Qué bueno que venís ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un currículum Mira A ver Ay, qué buena No te puedo ofrecer nada Si me cortaron hasta el agua ya Mira, vamos a hacer algo Vamos a ir a mi casa Vamos a elegir ropa Para que te veas Y el descueve Y aprovechamos de comer algo ya Estaba mala económicamente No tenía Le habían cortado el agua Todo Tenía toda su ropa sucia Esa misma tarde Pamela Acompañada de su amiga Úrsula Se dirigió a las oficinas De una conocida empresa telefónica En el centro de Temuco Para presentar sus antecedentes ¿Cómo te fue? Bien Parece que le estinqué Ay, qué bueno Oye, igual necesito que me den luego la respuesta Porque voy a tener que hacer más currículum Suponte que no resulte esto Sí Pero mira, el domingo podríamos comprar el diario Y así yo te ayudo a buscar Oye, qué buena idea Oye Pero, ¿sabís qué? El problema es que tengo que sacar más fotos Y no tengo un peso Yo no tengo nada para prestarte ¿Sabís qué? Voy a llamar a mi mamá No Mejor voy a llamar a la Maritza Y le voy a pedir que me mande algo Ya, hagamos eso Ambas amigas quedaron de juntarse al día siguiente Yo te aviso Úrsula la volvería a acompañar en los trámites Para encontrar trabajo El viernes 4 de enero Pamela se levantó ilusionada Pero como siempre no tenía dinero ¿Aló Marisa? Esta vez buscó ayuda en su tía Maritza Lo que pasa es que está a punto de salirme Una pega vendiendo celulares Ah, qué bien Es re buena Si vendo más de cierta cantidad Me dan un bono de recompensa ¿Y con los niños cómo lo vas a hacer? Los iría a buscar a las 6 al jardín Así tendría todo el día para trabajar Me explicó más o menos en qué consistía el cuento del trabajo Hablamos harto Igual se notaba súper contenta, entusiasmada Porque igual era una oportunidad que tenía ella para trabajar Y ya más o menos tenía el esquema hecho De que iba a trabajar de lunes a sábado Cuánto es lo que tenía que vender en la semana Mira, el problema es que todavía no está confirmado Y quiero preparar más currículum Y no tengo plata para sacarme las fotos ¿Tú me podrías mandar algo? Y bueno, después yo le dije que yo en ese momento no tenía plata Porque me pagaban semanal Entonces ya me la había gastado Y después volvimos a hablar Y ahí yo le dije que le iba a mandar lo que tenía nomás Que eran 7500 Que en la semana le mandaba más Gracias tía Te pasaste ¿Cualquier cosa me avisa ya? Ya pues Listo Chao Poco después de las 11 Salió de su casa Curiosamente Olvidando el compromiso del día anterior con Úrsula Después el otro día yo en la mañana esperé que me llamara Para ir al centro Y no me llamó Pamela llegó al centro cerca del mediodía Por consejo de su tía Maritza Se dirigió al Banco Estado Para abrir una libreta de ahorro Donde podría recibir los giros por pensión alimenticia De parte de su ex marido Una gigantesca cola La demoró incluso hasta más allá de las 2 de la tarde La hora de cierre de los bancos Aló Maritza Oye ya Que lo retiren el correo Ya pues Entonces yo espero que tú me des el código del giro Ya Si ahora estoy en el banco Si estoy abriendo la cuenta de ahorro Oye tú crees que me sirva para que me deposite la pensión alimenticia Ya que bueno Ya pues Yo espero que me llame entonces Listo Chao La llamé como 25 para las 3 más o menos Que fue la última vez que hablé con ella Y ahí le dije Le di el número del giro Y le conté que lo fuera a retirar luego Finalmente Pamela consiguió abrir la libreta Y salió del banco poco antes de las 3 de la tarde Su alegría aumentó al escuchar la voz de su pololo desde Valdivia Aló, Carlos Mi amor Hola, ¿cómo estáis? No, voy camino al correo a retirar un giro Sí Oye Oye, estoy súper feliz porque está a punto de salir de una pega en el... Sí De ahí te cuento Oye Si me consigo algo de plata Este domingo te voy a ir a ver a Valdivia, ¿ya? Sí, mi amor Yo también Ya Te quiero mucho, un besito Chao Andrea Parada, la hermana de Carlos Tenía una estrecha relación con Pamela Pamela Eran amigas y vecinas Y esa mañana del 5 de enero Fue a visitarla Como lo hacía siempre Aló Pamela Aló, Úrsula Andrea Hola, ¿sabes que estoy en la casa de Pamela y...? Me llama la cuñada, la hermana de Carlos Preguntándome si Pamela se había quedado a dormir en mi casa Y ahí yo le dije que no Vine ayer y tenía las ventanas abiertas, no la he visto en todo el día tampoco No tiene que haber viajado a Valdivia Yo pensé que se había ido a dormir contigo Pero tú conocías a tu cuñado Tiene que haber salido corriendo, era su amorcito y se le olvidó cerrar la casa Qué raro Sí, llámalo a él Yo creo que ahí la vaya a encontrar Ya Chao Sí Sí, yo la estaba llamando al teléfono, pero no me contesta Cuando te corté, la llamé por celular y no me contestó Y es súper raro porque la Pamela siempre anda con el celular para todos lados Hola Uy, qué raro que haya dejado todo abierto Sí, parece que lo único que nos está quedando es entrar con la ventana Ya, entremos nomás ¡Pamela! ¡Aló! ¡Pamela! 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 ¿Y por qué no llamamos carabineros mejor? No, entremos nomás ¡Pamela! ¿Entramos a ver si había dejado algo? A buscar números de teléfono para ver si estaba con la mamá ¿Qué sé yo? ¡Pamela! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Dime! ¡Qué raro! Está todo como si recién se hubiese levantado ¡Mira el desayuno! Su agenda con los números de teléfono Podríamos llamar a un amigo a ver si alguien sabe algo ¡Qué buena idea! Y los parientes también Pero a la mamá no la llamemos todavía porque la podemos preocupar Después nos comunicamos con Carlos para ver si había hablado con Pamela Carlos no había hablado con Pamela Esperamos hasta como las 5 de la tarde del día 5 de enero Y con Andrea fuimos a dejar la constancia a Carabineros Por favor, compañero Venimos a hacer una denuncia Toma una cinta No voy a hacer una cinta ¿Tienes una cinta por favor? Sí Lo que pasa es que desapareció una amiga Desde ayer que no la vemos Pamela Marilyn es su amiga Mesa Mesa Ahí Carabineros nos dijo que teníamos que esperar 48 horas y nos pidió una foto de ella Volvimos a la casa, entramos, sacamos una foto, la llevamos a Carabineros Y Carabineros la miró y dijo que seguramente no había regresado a la casa Porque había encontrado trabajo y se había quedado trabajando en la noche Volvimos a la casa, a la casa de Pamela, a esperar que ella llegara Lo empezamos a llamar por teléfono Los teléfonos, el teléfono ya estaba apagado Cosa que nunca estaba apagado Siempre lo tenía prendido Ya es el domingo 6 de enero En Santiago, Maritza Mesa, la tía de Pamela Ya está enterada de la noticia E intenta desesperadamente comunicarse con su sobrina Pamelita, contesta, por favor ¿Aló? 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 ¿Pamelita, soy yo? ¿Tu tía Maritza? ¿Aló? 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 ¡Aló? ¡Conteste, por favor? Contesta! Se sentía un ruido, así como cuando uno, cuando va en una micro y va una música así como de campo, una música. Ese ruido se sentía en el teléfono, que yo creo que fue dos veces que lo escuché. Y de ahí el teléfono creo que nunca más estuvo prendido. ¡Aló! ¡Aló! De inmediato Maritza llamó a Norma Mesa, la madre de Pamela, quien ya sabía de la desaparición de su hija, pero aún se encontraba en Bajos de Buenutil, a más de 300 kilómetros de Temuco. ¿Aló Norma? Soy yo, Maritza. Sí. No, ¿sabes qué? Recién logré comunicarme con el celular de Pamelita. Sí. No, pero ella no me contestó. Solo escuchaba el ruido de un auto y música ranchera. Sí, pero ella no me habló. Sí, pues alguien contestó, pero no me hablaron. ¿Tú has sabido algo de ella? Yo en ese momento pensé que algo, algo malo le había pasado porque la Pamelita no era así. Ay, Normita, ¿qué vamos a hacer? ¿Pensaste en una desgracia en ese minuto o pensaste que estaba en otra? No, yo pensé que se iría para otro lado, se iría con su pololo, no sé, pensé eso. Dijo, yo pensé, los hijos, los niños están conmigo porque estaban conmigo en ese momento. Ya, están bien y se seguirían o una cosa así, pensé yo. ¿No te importó mucho realmente? No, le dije, debe andar por ahí, pensé yo. Debe andar divirtiéndose, dije yo. Ese mismo día domingo, Úrsula Fritz, la mejor amiga de Pamela, recibió un angustioso llamado de Norma Mesa, solicitándole que interpusiera una denuncia por presunta desgracia en la policía de investigaciones. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿En qué podríamos ayudarle? Vengo a hacer una denuncia. Cuéntame, ¿qué se trata? Lo que pasa es que una amiga desapareció. ¿Tiene tu segura de identidad, por favor? Al día siguiente, 7 de enero, los efectivos de investigaciones, encabezados por el inspector Juan Carrasco, se constituyeron en el domicilio de Pamela Azuña. Así está como lo dejó la Mame. Nosotros no hemos movido nada. ¿Estás seguro de ello? Sí, segura. No hemos querido mover nada. ¿Está todo esto lo normal que usted dio? Sí, son sus cosas. Los policías descubrieron allí un cuaderno con un número telefónico. Así, llegaron hasta Joaquín Pino, amigo y compañero de colegio de Pamela. Ese mismo día, Joaquín fue interceptado en el terminal de buses. Estaba a punto de viajar hacia Pucón. Estamos en posesión de una orden de investigar de la Fiscalía Local Temuco por una presunta desgracia de Pamela Azuña. ¿Te suena? ¿Es para mí? ¿Somos compañeros de la escuela? Lo hace que ella se encuentre desaparecida. ¿Desaparecida? Sí. Sí, es ella. Me llevaron al... Ya te gustan de los detectives, po. Y me interrogaron allá toda la cosa. Me dijeron, sí, pues tu amiga anda buqueando toda la cuestión. Siempre para ellos la Pamela andaba maraqueando, como ellos lo decían. Eso. Siempre decían eso. Ella no era la Úrsula, ella era la weona. Yo era el maricón. No, si nos trataban súper mal. Si nos trataban mal. Claro, nosotros con la Pamela, como ellos nos decían, nosotros dos éramos una maraca. Claro. O sea, la Pamela se ha ido a trabajar afuera de prostituta porque no tenía plata. El día miércoles 9 de enero ya habían llegado a Temuco la mamá y la tía de Pamela. Habían transcurrido cinco días desde la desaparición de la joven. Norma, en el correo de Santiago me confirmaron que la Pamela nunca retiró el dinero que le envié. La segunda vez que le llamé por teléfono para darle el código del giro, ella estaba terminando de abrir una cuenta de ahorro en el banco. Y de ahí se iba al tiro al correo. Pero aparentemente no llegó. Instaladas en la casa de Pamela, comenzaron a planificar los pasos a seguir. Recién al revisar algunas anotaciones de su hija, Norma comprendió la gravedad de los problemas que Pamela había enfrentado con su ex marido. ¿Tú puedes leer algo de eso? ¿Le entiendes bien la letra o no? Hoy peleé con Claudio por séptima vez. Me da pena cuando él me habla golpeado o me dice cosas. Me siento basura, poca cosa. Bueno, en el fondo soy algo que le estorbo, que le hace pasar rabia. Si supiera lo que está pasando por mi mente, me pegaría, dice. Se enojaría conmigo. La policía no tardó en ubicar a Claudio Castillo. La infidelidad de Pamela, la separación y los conflictos por pensión alimenticia convertían al ex marido de la joven en el principal sospechoso. Yo me encontraba en Matanza de ocasiones cerca de Rapel con mis hijos. Bueno, y eso es lo único que sé. Yo me imagino que la primera tesis pasaba por mí. ¿Marido celoso, despechado? Los hermanos reciban separados, estuvieron de los hijos. Entonces era natural que fuera la primera tesis. Yo también quiero colaborar. Ella es la madre, mis hijos. Incluso me llevaron a Cholchol. Porque la tesis era que yo la había llevado a Cholchol, donde mi cuñado. Y ahí estaba ella secuestrada. Esa era la tesis que tenía. Oiga, ¿dónde estuvo usted el 4 de enero? Bueno, si eso ya lo hemos hablado un montón de veces, yo no voy a cambiar mi versión. Porque es la verdad. Bueno, me dicen ya dónde la tenés. De esa manera, directamente. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde la tenés? Es que el único enemigo de la Pamela era el claudio. Por decirlo así, po. Las sospechas sobre Claudio fueron compartidas e incluso alimentadas por la propia madre de Pamela, quien nunca logró tener una buena relación con su yerno. Algunas publicaciones de prensa dejaron registro de esas aprensiones. Al comienzo le anduviste echando la culpa a Laura Castillo, al ex marido, ¿no? No dije directamente, él fue. Porque yo no puedo... ¿Sospechaste de él? Si no, uno no está segura. No puedo hacer eso. Mientras la policía investigaba a Claudio Castillo, comenzaron a surgir posibles pistas sobre el paradero de Pamela. Empezamos a recibir llamadas que de repente la habían visto en Valdivia, en Castro, y bueno, y así en diferentes ciudades del país. Hola, buenas tardes. Personalmente, el inspector Carrasco concurrió hasta el edificio del terminal de buses de Temuco. Un llamado anónimo le señaló que habían visto a Pamela viajando en un bus de la empresa Cruz del Sur con destino a Valdivia. Una información coherente, ya que la joven había manifestado su intención de visitar a su pololo Carlos, que estudiaba en esa ciudad. ¿Cuál es el nombre de la niña? Pamela Zúñiga Mesa. De hecho, dada la casualidad, en un registro de un bus, de una empresa bus determinada acá en la zona, apareció un nombre Pamela, como Pamela Zúñiga, no teniendo el segundo apellido. Pese a que el funcionario de Cruz del Sur incluso decía reconocerla a través de la foto, finalmente todo se trataba de una simple coincidencia, un alcance de nombres. Y logramos establecer que no correspondía lamentablemente a Pamela Zúñiga Mesa. Atención, ayúdenos a encontrar a Pamela desaparecida el viernes 4 de enero. Pasaban los días y la familia y los amigos de Pamela comenzaban a participar activamente en la búsqueda de la joven desaparecida. Paralelamente, los amigos de Pamela seguían llamando al celular de la joven. Nadie contestaba. Sin embargo, en una ocasión ocurrió un hecho muy extraño y casi idéntico al que días antes había experimentado su tía Maritza. Llamamos al celular y el celular lo contestaron y lo colocaron como en una radio. Se escuchaba un ruido, puro ruido. Y ahí después luego lo apagaban, lo apagaban enseguida. La vida sentimental de Pamela surgía con fuerza en todas las hipótesis de la investigación policial. Podría tratarse de un hecho pasional. Por ese motivo, los detectives interrogaron largamente a Carlos Parada, el pololo de la joven, quien estudiaba en la Escuela de Formación Policial de Carabineros en Valdivia. Bueno, la noche era para hacer el cuartel y durante todo el día. De acuerdo a lo que nosotros manejábamos, usted salió hacia el terminal con su mamá, a veces, algunos amigos. No, no, ese día no, porque... ¿Había un contorno de cumpleaños? Sí, sí, efectivamente, pero yo no, no, ese día no salí porque no teníamos franco ese día. Carlos Parada, quien ya es carabinero, se desempeña actualmente en la 36ª Comisaría de la Florida y evita todo contacto con la prensa. Efectivamente, los detectives comprobaron que el día que Pamela desapareció, él se encontraba en Valdivia. Una pista menos. Así, se llegó al 30 de enero. Habían transcurrido 26 días desde la desaparición de Pamela Zúñiga. Era el mediodía, cuando el campesino Fernando Nahuelpi caminaba tranquilamente por este pequeño sendero ubicado al interior de la localidad rural de Labranzas, a unos 15 kilómetros de Temuco. Fernando Nahuelpi regresaba a almorzar a su hogar luego de una agotadora jornada de trabajo, cuando repentinamente, desde este lugar, divisó a unos 20 o 25 metros un extraño hecho que llamó su atención. Un par de perros vagabundos devoraban un hueso que en un principio Nahuelpi pensó que correspondía a un animal. Sin embargo, al acercarse, observó vestigios de una media de un pie. Fernando, muéstrame, por favor, de qué tamaño era el... De la tamaño de ahí hasta aquí. De ahí hasta aquí. Ese era el tamaño del hueso, toda la pierna. Sí, toda la pierna. Cosa rara, dije, no. De una persona. O sea, al acercarte, tú te das cuenta que no es un hueso de animal. Sí, sí, lo acercé. ¿A ti no te cubro ninguna duda cuando lo viste de cerca, que era una pierna humana? No, no, nada. Pero cuando lo vi, de cerca, sí, ahí sí. El aterrorizado campesino dio aviso a la policía y pocos minutos después llegaban al lugar efectivos de la brigada de homicidios. Los detectives ratificaron que el hueso correspondía a la pierna de un ser humano y de inmediato comenzaron a revisar los alrededores. Poco después, en medio de unos matorrales y a la orilla de un canal de regadío seco apareció el resto del cuerpo. Sin embargo, le faltaban las manos. Alguien se las había amputado. Un hecho que dificultaba su identificación. Él o los asesinos habían demostrado una increíble sangre fría. El cuerpo tampoco tenía ropas ni documentos. Solo eran osamentas con algunos cabellos. Por las características, los detectives pensaban que se trataba de una mujer. Muchos creyeron que correspondía a Pamela Zúñiga, quien cuando niña había perdido el meñique derecho en un accidente. Con esos indicios, habría sido fácil identificarla. Pero curiosamente, al cadáver encontrado en la abranza, le faltaban las manos. Había entonces que agotar todas las pericias para confirmar o descartar alguna relación. Y ahí me dijeron que si yo estaba dispuesta a hacerme el ADN para confirmar o descartar. Yo le dije que sí. Mi esperanza era más para descartar, porque siempre tuve la esperanza que iba para aparecer viva. Y después ellos fueron a buscar cabellos de la PAMI a la casa y empezaron a hacer los peritajes. Mientras se esperaban los análisis de ADN, los expertos realizaron pruebas de superposición craniana. Es decir, contrastar las imágenes del cráneo con fotografías de Pamela Zúñiga con vida. El día 15 de marzo, un mes y medio después de haberse encontrado las usamentas, el fiscal Pedro García se reunió con la madre de Pamela. A esas alturas, los resultados ya eran concluyentes. Señora Norma, tengo que darles una noticia importante. Vamos a mi oficina. No, 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 no. Todo lo que tenga que decirme, dígamelo aquí nomás, porque yo quiero saberlo. Ha pasado tanto tiempo. Y ahí me miraba así y yo al tiro supe que algo malo pasaba porque es la forma que lo vi a él. Y ahí fue cuando de a poco me empezó a conversar y ahí después me dijo. Los exámenes fotográficos han determinado que el cuerpo encontrado hace siete semanas corresponden a su hija Pamela. Que habían hecho los peritajes y con los tres primeros peritajes que le hicieron a ese cuerpo que habían confirmado que era el cuerpo de la Pamela. Ya sin lugar a ninguna duda, ¿no? Sí. Ahora empezaremos oficialmente la investigación. ¿Por qué la misma? Hubo participación de terceros. Pese a que judicialmente el caso no está rotulado como homicidio, en forma extraoficial nadie duda que Pamela Zúñiga murió asesinada a los 22 años, dejando dos pequeños hijos que quedaron al cuidado de su ex marido. De inmediato surgieron muchas interrogantes. ¿Quién o quiénes podrían ser los autores? ¿Cuáles eran los móviles? ¿Y cómo se había ejecutado el crimen? La policía comenzó entonces a reconstituir las últimas horas de la víctima. Así se pudo establecer que el día viernes 4 de enero, luego de hablar con su tía Maritza, Pamela salió de su casa con destino al Banco Estado, donde abriría una cuenta de ahorro. Fue una larga y tediosa espera, solo interrumpida por otro llamado telefónico de su tía. Pocos minutos antes de las 3 de la tarde, Pamela Zúñiga salió de este lugar, el edificio del Banco Estado, ubicado aquí en pleno centro de Temuco, y donde a esa hora transitan miles de personas. Apenas unos 200 metros la separaban del edificio del Correo, donde la esperaba un giro de 7.500 pesos enviado desde Santiago. El oxígeno indispensable y urgente para sobrevivir ese día y los siguientes. Sin embargo, Pamela no llegó al edificio del Correo. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué la distrajo en el camino? ¿Qué la llevó a no cobrar esos dineros que aguardaba con tanta ansiedad? Es muy probable que alguien cercano o de su confianza haya tenido el suficiente poder de convicción para persuadirla y desviarla de su objetivo y embarcarla así en un viaje fatal y sin retorno. A través de los registros telefónicos, la policía descubrió que después de hablar con su tía Maritza, Pamela hizo un último llamado, esta vez a la embotelladora donde trabajaban Manuel Pérez y José Baeza, ex compañeros de Carlos Parada. Ambos fueron citados a declarar ante la policía de investigaciones. La vi un par de veces, creo que salimos una o dos veces, pero no tengo más relación aparte de eso. Finalmente, y después de largos interrogatorios, se comprobó que Pamela efectivamente había sostenido una última conversación con Manuel Pérez. ¿Aló Manuel? ¿Hola? ¿La Pamela? Oye, necesitaba pedirte un favor. ¿Tú tenés seis lucas? ¿Llegó o no llegó Pamela a la cita con Manuel Pérez? Esa era la gran interrogante de la policía. Ya, oye, apenas pueda te las pago, ya. ¿Qué pasa? Te vuelvo a insistir, escúchame lo que te estoy diciendo. ¿Hubo personas que dicen que tú le prestaste plata a la Pamela? ¿Tú sabías que tenía problemas de dinero, no es cierto? Bueno, me enteré la última vez cuando ella me pidió, pero no sé que la había prestado. ¿Pero si tú conversabas con ella antes? No, si no la había visto, la había visto ahí en la empresa nomás. Manuel Pérez Astudillo tenía en ese momento 36 años. Se negó rotundamente a hablar con este programa, aunque fuera de cámara, reconoció haber trabajado para la Central Nacional de Informaciones, CNI, en calidad de agente civil. Según fuentes policiales, Pérez tenía una vasta experiencia en detenciones y en interrogatorios. Todo esto lo convirtió, en ese momento, en el principal sospechoso. Manuel, en varias oportunidades, y tú fuiste testigo de eso, Pamela te lo contó, la llamaba por teléfono. Sí, la llamaba seguido por teléfono. A veces estábamos en clase y él la llamaba. Pero la llamaba para saber cómo estaba, o preguntarle por Carlos, para conversar más que nada, siempre la llamaba. ¿Esos llamados en algún minuto, tú notaste que incomodaban a Pamela? No, no, nunca. ¿O sea, ella conversaba tranquilamente? Claro, tranquilamente, lo más normal. Curiosamente, el callejón El Álamo, donde se encontró el cadáver, está ubicado solo a 5 kilómetros de la casa de Manuel, quien vivía allí junto a su mujer. El inmueble fue revisado minuciosamente por la policía, pero no se encontró ninguna evidencia que lo inculpara. Pese a todo, la familia de Pamela sigue dudando de Manuel. Y él es el mayor sospechoso. Además, que fue el último que habló con ella ese día. Y sabe cómo defenderse ante la policía, sabe defenderse frente a las preguntas que le hagan. Sabe salir del paso. De partida puso un recurso de amparo por hostigamiento. Y yo pienso que él, no sé, yo me imagino que él seguramente estaba enamorado de la Pamela. Yo me imagino que es alguien que la conoce. Un defecto que ella tenía era que ella confiaba mucho en las personas sin conocerlas bien. Pienso que del banco al correo, en ese medio pasó, no sé qué pasó, pero ahí fue donde ella desapareció. Realmente no sé qué pasaría, no sé. ¿Norma, tú crees que en ese trayecto se encuentra con alguien conocido? Posiblemente. Fue algo bien preparado. Lo supo hacer y escondió todo, me entendí, porque nunca se encontraron evidencia. Pese a todas las sospechas de la familia, Manuel Pérez nunca fue imputado por la justicia. Sin embargo, él y su compañero José Baeza fueron despedidos de la embotelladora. Actualmente, ambos siguen viviendo en Temuco y trabajan como guardias en una empresa maderera de la zona. Lo único que le pido a Dios yo que que se sepa quién fue. porque es algo terrible, porque le quitan algo muy muy grande a uno que es un hijo y que todavía esas personas andan libres que pueden cometer en cualquier lugar algo parecido. Hasta hoy se ignora completamente quién pudo haber asesinado a la joven. Sin embargo, el caso permanece abierto. Fuera de cámara, algunos altos oficiales de la policía de investigaciones reafirmaron sus sospechas sobre una de las personas cercanas a la víctima. Aún no hay pruebas suficientes en su contra, pero se espera que cualquier error pueda delatarlo. no hay pruebas suficientes que el señor no hay pruebas suficientes que el señor no hay pruebas suficientes que el señor no hay pruebas suficientes